Bueno, hola a todos. Vamos a empezar la mesa 1 sobre rehabilitación y sobre todo con una presencia importante de investigadores a los que me voy a invitar y a los que queremos darles las gracias. Voy a pasar a presentar, sobre todo voy a explicar un poco la dinámica de la mesa. Va a ser una presentación breve de las personas que aún no han participado y no han presentado ningún proyecto, en el caso de Carolina y de Ricardo, como ya nosotros mismos como el proyecto ya está presentado, pues no vamos a hacer ninguna presentación. Sin embargo, si es que nos interesa bastante que Susana Moreno y Francisco González nos presenten sus proyectos, Eva Morales también, que no sé si Rafael no ha traído alguna presentación, si ya no me la pasa. No es de Poblos, no lo cuenta. Y Pedro Marincott también quedó invitado de Lomao y que también ha traído su presentación. Entonces, básicamente agradecerle a todo el esfuerzo de venir, en concreto a algunos que vienen desde Madrid y a algunos que han tenido que hacer un esfuerzo especial desde su universidad, como el caso de Francisco, para asistir, pero que nos parece muy interesante. Podemos hablar de que hay dos grupos que están trabajando también en cooperativas de vivienda, en temas de rehabilitación de barrio y revitalización de barrio, que es el caso de Eva, que es profesora también de la escuela, y que nos interesaba mucho, igual que el caso de Francisco y de Susana, que vienen de la Universidad Europea, y que también están trabajando sobre el tema de cooperativas. Además, ganaron un premio y tienen una cátedra sobre barrio sostenible, lo cual nos parece muy interesante incorporarlos a la mesa de debate. Por supuesto, la invitada Rafa, representante también del Departamento de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Granada, que estuviera aquí, y a Pedro Marincott, puesto que Lomao es un eje fundamental en las actuaciones en la ciudad, en cuanto a coordinación de proyectos europeos y a la actualización de la Agenda 21 local y de todos los indicadores urbanos a los que tantas veces acudimos para tener datos de lo que está sucediendo en la ciudad de Malabá. Y, por supuesto, ya con la confianza me fue a Luis Marricar, que es nuestro primer director de la escuela, que nunca se ha ido, está siempre con nosotros aquí, y siempre que está como una alegría para todos nosotros. Así que, en primer lugar, creo que voy a darles la palabra a los que van a hablar sobre temas de cooperativas de vivienda, y luego vamos a pasar al segundo bloque, en el cual se hablen de otros temas más transversales, más generales. Que, por si os parece, lo primero, ya que los tengo aquí al lado, esto es un poco así, muy dinámico, muy espontáneo, y sobre la marcha, así que Susana Moreno y Francisco Javier González nos van a contar su proyecto. Luego pasaremos, si queréis, cómo vamos hacia allá, pues luego Eva, luego que hable Rafael, luego Pedro Marín, y ya, no necesitamos nada más, pasamos a la ronda de debates, que os digo un poco los cuatro ejes sobre los que vamos a hablar. Muchas gracias. Gracias, buenos días. No sé si vamos a ver la presentación en paralelo. Bueno, el objetivo que nosotros creemos que en estos cinco minutos es, por un lado, que sepáis lo que hacemos, presentarnos, por tanto, y también, en particular, incidir sobre este proyecto de cooperativas que ha desencadenado precisamente el proyecto de investigación que se presentaba hoy aquí, por parte de la Escuela de Málaga. Nosotros hemos llegado a este proyecto a través de un trabajo desarrollado con alumnos de posgrado, los alumnos del máster de eficiencia energética y rehabilitación energética y medioambiental. Hoy en día, hoy en día, ese máster se llama de sostenibilidad y orientación energética, porque ha tenido la rehabilitación de ANECA, hemos hecho un cambio de modelo de título. Este máster se creó en el 2009, yo lo he estado dirigiendo hasta el 2014, y ha integrado un conjunto de profesores, en principio una base de profesores del Departamento de Humanismo y del Departamento de Tecnología. Y luego, bueno, la verdad es que arrancó con unas consultas, particularmente con el Instituto Zaragoza de Vivienda, con Juan Rubio del Val, con Juan Rubio de Palomeque, que también se ha citado aquí por parte de la Escuela de Arquitectura. Y era un máster que tenía, que desde el primer momento como objetivo, entender e indagar qué pasaba con el barrio, entendido como escala de intervención. A lo largo de los años, el desarrollo ha consistido con un soporte un poco holístico y multidisciplinar, como digo, tanto desde la aproximación tecnológica como la aproximación más reflexiva sobre el urbanismo y los aspectos sociales y medioambientales de la ciudad, pues ha sido realmente un trabajo en base a estudiar casos, un caso detrás de otro, empezamos con la colonia de Manzanares, los poblados dirigidos, en particular estuvimos estudiando el templado de Canillas, en seguida surgió la temática de la ansiedad de este agente, gestor, que podría aglutinar esa profesionalización de la gestión de la rehabilitación con diagramas muy similares a los que se ha mostrado aquí. Y de hecho, este modelo de gestor fue premiado con el galardón Maguire, que permitió precisamente que unos alumnos egresados montaran un primer proyecto empresarial en relación a este modelo de rehabilitación. Posteriormente, estuvimos trabajando en San Blas, en el Gran San Blas, estudiando dos o tres casos, y de ahí salimos del ámbito metropolitano de Madrid a el extrarradio, empezamos a trabajar en Alcorcón, y ya durante tres años hemos trabajado en el poblado de San José de Valderas, que se construye en los años 60, y es sobre el que precisamente se construye este modelo. En el nivel de lo que tiene que ver con la viabilidad a escala edificación, este trabajo se ha recibido en dos etapas dos premios. Primero recibió el premio Orona, a la mejor obra sostenible de rehabilitación desde, digamos, modelo teórico y desarrollado por un alumno, concretamente. Y luego, ya el modelo que presentamos aquí de gestión en cooperativa fue premiado en el 2014 en el Congreso Grimit de Cápsil en Barcelona. Bueno, entro un poco yo a comentar en qué consiste básicamente los parámetros del barrio y le cedo la palabra a Francisco. Se trata de un barrio, como comentaba, en Alcorcón, podemos compararlo bastante bien con el que se ha presentado al principio. Son 1.258 viviendas, como digo, un barrio diseñado con los principios del movimiento moderno, bloques parte, bloques construidos sin ascensor, de cinco plantas, bloques, bloques, un modelo de torre también, bloques más altos con ascensor, un grado de deterioro de la edificación variable, distinto en unos y en otros, y un envejecimiento de la población y problemáticas en general de viviendas en plantas bajas, con mala relación con la calle, un barrio monofuncional y con una situación estratégica idónea muy, muy bien conectada. Entonces, bueno, sobre este modelo planteamos una estrategia, básicamente siguiendo estos pasos de diagnóstico por indicadores, identificar las estrategias principales, en este caso una necesidad de renovación de la población, una estrategia de intervención, una estrategia de mejora del metabolismo urbano y una recualificación de la vivienda. Estas tres grandes estrategias son las que van a configurar luego un modelo de viabilidad económico y ecológico, que es el que luego nos lleva a desarrollar el modelo no solo económico, sino también de implantación temporal. Cuando nosotros estamos trabajando en esto, pues digamos que en el ambiente y un poco generado por la ley de las 3R, en ese momento se aprueba, pues aparece el tema de la financiación en todos los planteamientos que tienen que ver con la regeneración del barrio. Entonces, claro, nuestro planteamiento sería, al hilo de esto, si ya no va a haber dinero público, yo creo que Carlos en algún momento lo ha mencionado, si no va a haber dinero público, la presión va a caer sobre los ciudadanos, va a caer sobre los vecinos. Y por otro lado, parecía que la ley de las 3R es una especie de ley, y permítanme simplificarlo, es una ley de inversiones, me parece que lo que hace esta ley es abrir la posibilidad, no de una forma muy clara, pero desde luego, ahí se puede aprovechar un nicho de profesionales que se puedan, de alguna forma, hacer cargo de la regeneración completa del barrio. Entonces, claro, eso tiene su debate y requiere que a lo mejor podamos hablar luego de ello, y tiene sus peligros, sobre todo, si solamente está atado con unas cuantas pinceladas que aparecen, en mi opinión, en la ley de las 3R. Entonces, nuestra idea fue intentar, en primer lugar, evitar los procesos especulativos que podían darse en estas operaciones de transformación de barrios, que simplemente con la excusa de buscar dinero para poder rehabilitarlo, al final acababan convirtiéndose en otros procesos inmobiliarios parecidos a los que hemos tenido cuando hemos experimentado las bases de desarrollo inmobiliario en nuestras ciudades, de crecimiento, no digo limitado, pero es alimitado, pero efectivamente de crecimiento un poco desaconsejable. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones. Y la siguiente cuestión que nos planteábamos es, bueno, y todo este tema de la participación que siempre está incorporado dentro de los procesos de regeneración urbana, ¿cómo abordarlo? Porque, bueno, hemos tenido buenas experiencias de participación, lo que ha canalizado la ley de Valles en Barcelona, perdón, en Cataluña, puede ser un buen ejemplo de todo esto, pero lo cierto es que posiblemente se necesitaría una involucración de los vecinos muy activa para poder poner en marcha estas necesidades de regeneración urbana que de alguna forma han sido diagnosticadas en general en España. Y ahí surgió el tema de la cooperativa. Eso es un poco como nosotros llegamos a la cuestión de las cooperativas porque, de algún modo, la plusvalía que se podía generar en todos los mecanismos de transformación del barrio al final acababan en los propios vecinos. Y, por otro lado, el hecho de pertenecer ya a una cooperativa suponía que tú tenías que tener una actitud proactiva con respecto a la transformación urbana. El coincidir aquí con un proyecto de investigación financiado por la Junta de Andalucía con preocupaciones parecidas a las que nosotros teníamos desde el máster, pues es muy lamentador y faciliza mucho porque, efectivamente, estamos al mismo problema de cómo involucrar a los vecinos y, seguramente, podríamos hablar luego de cómo involucrar a las administraciones públicas. Bueno, lo cierto es que en un pequeño esquema que podía estar debajo de nuestro modelo, pues tenemos por un lado una serie de vecinos que son los habitantes actuales y una serie de vecinos que podrían venir nuevos. Lo cierto es que, igual que pasa con las cooperativas vecinales, estamos hablando de algo que realmente no existe ahora mismo, que son las cooperativas que nosotros hemos llamado de regeneración urbana. Pero lo que sí existen son cooperativas de consumo y de donación de servicios, igual que tenemos una cierta, bueno, una amplia trayectoria en montar cooperativas de vivienda nueva. Sobre esos dos inputs, sobre lo que montamos un esquema en el que, en realidad, lo único que intentábamos atar era que aquellas cosas que produjeran algún tipo de beneficio económico, de plusvalía dentro de la transformación del barrio, al final pudiera ser canalizado hacia la rehabilitación de las viviendas de las personas que ahora mismo están viviendo. Bueno, pues con, digamos que una primera estrategia, que nos parecía que podía ser fundamental, ya que sí, en términos que involucraba directamente a los vecinos, era intentar capitalizar los ahorros energéticos no en la rehabilitación casa por casa, sino, digamos, en un servicio en el que pudieran, a través de una central de distrito, o sea, una calefacción de barrio, pudieran de alguna forma rebajar a largo plazo, rebajar el precio de su energía doméstica, pero con otro lado que se pudiera acumular dinero para hacer la rehabilitación de las viviendas de los vecinos actuales. Esa sería una cooperativa, una primera cooperativa, una cooperativa energética parecida a una S, pero regentada por los propios, gestionada por los propios vecinos. Por otro lado, tenemos la inversión de los ahorros de los habitantes, eso estaríamos en el mismo modelo por el que ha venido funcionando la rehabilitación urbana, es decir, hemos llegado hasta el 70% de la subvención de la rehabilitación en la repercusión de cada una de las viviendas, pero siempre hay un 30% que estaba de alguna forma adjudicado a los propietarios. Aquí no hacíamos discusiones entre alquilados y propietarios, solo trabajábamos con propietarios. Y por otro lado, están los nuevos habitantes. Los nuevos habitantes, en esa necesidad de diversificar el contenido social del barrio, surgen también como una oportunidad de entrar dentro de este círculo, esperábamos que virtuoso, de flujo de capitales que acabaran permitiendo financiar la rehabilitación. Entonces, igual que en una cooperativa de vivienda nueva tradicional, hay una cuota y esa cuota se dedica, por un lado, a la construcción de las nuevas viviendas y por otro lado, se dedica a la compra del suelo. A cualquier cooperativa de vivienda lo primero que tiene que hacer es posicionarse en comprar un suelo barato. En este caso no había suelo, lo que había, digamos, es el derecho a poder edificar en el suelo que ocupan ya edificios existentes. Y esa sería, digamos, la gracia o la novedad que podíamos aportar en este caso concreto. Hay que decir que el barrio que elegimos en Alcorcón es un barrio especial en el sentido que la edificabilidad no está consumada. No es un caso habitual, pero es verdad que las transformaciones, las modificaciones de planeamiento hechas con cabeza también pueden adquirir paso a aumentos razonables de edificabilidad si tienen, digamos, esta función social que antes creo que era Carlos el que reclamaba esa función social de la vivienda, ¿no? Perdón, era Ricardo el que reclamaba la función social de la vivienda, ¿no? Con esa misma línea de pensamiento se podían, de alguna forma, controlar algunos aumentos de edificabilidad. Y en este caso no había que hacerlo a través de modificaciones porque todavía había algunos edificios que les podían subir una planta más. Y acogéndonos a eso, que nos supone más allá de un 10% la edificabilidad del barrio, lo cual parece razonable, pues se construyó, digamos, la propuesta que está ejemplificando el modelo que se usan. Bueno, yo os voy a dar un poco las cifras o las estrategias principales con las que hicimos la viabilidad. En primer lugar, el monto total de gasto para este barrio y con ese incremento de edificabilidad lleva a unas cuotas en las que la rehabilitación a 20 años, mes a mes sería 20 euros, entre 20 y 80 euros al mes por familia para las familias que se están rehabilitando. Pero el monto total, estamos hablando de 90 millones de euros, de los cuales una gran parte, parte del 60%, se emplea precisamente en la construcción de la vivienda nueva. Estamos hablando siempre de la financiación que está prevista de la Ley de las Preserves con un tope de 11.000 euros vivienda y la media de una rehabilitación está entre los 21.000 euros y 45.000 en función de los distintos casos en los que tenemos y no tenemos ascenso. Dentro de las intervenciones en el espacio urbano, que son precisamente por esta cuestión de la involucración de los habitantes, las primeras que tienen lugar, hemos considerado una mejora del metabolismo a través de una biometanizadora enterrada en una zona que sería excesión pública. Aquí lo que estamos planteando desde el principio ha sido entender que no solamente hay una directiva energética que hay que cumplir, una directiva europea centrada en la energía y que hay que cumplir con un objetivo 2020, sino también hay otra de residuos, de residuos cero territorio, con lo cual en esa directiva sobre residuos lo que entendemos es que el compostaje del residuo orgánico doméstico tiene que llegar a producirse, como ahora mismo se está produciendo, por ejemplo, en Alemania, y que hay una gran eficiencia que todavía se puede obtener en esa fase, además de la reducción de emisiones de CO2. Y, por otro lado, también hemos incorporado en estas primeras actuaciones que son de motivación, de transformación del espacio público y, por tanto, de un fenómeno de atracción de esas nuevas familias, ese índice de juventud que queremos mejorar, pues hemos trabajado también con el ciclo del agua, siempre con ese soporte de poder utilizar el recurso colectivo del espacio público para implementar esa actualización. Esto es lo que redunda también en ese incremento general de los costes globales, de un modelo de ciudad en ese sentido, una ciudad compacta, una ciudad diversa y una ciudad transformada. Tiene importancia la cooperativa de comerciantes también, porque en varios casos movemos vivienda de tal manera que no solo con el fin de los temas de accesibilidad, que serían trasladar vivienda a planta baja para precisamente los ancianos y en algún momento dado prescindir de ascensores, que ha sido la estrategia que hemos escuchado antes, sino la otra, la de reactivar económicamente del barrio, a nosotros nos ha llevado a llevar a veces vivienda a planta alta, liberando el focado comercial, que además nos ha permitido crear superficies con naciudados niveles en las plantas bajas de superficies de aparcamiento sin llegar a tener que hacer aparcamientos enterrados. Bueno, este diagrama que se ve a la derecha, que sería un diagrama un poco de flujo, que como digo, empieza con las actuaciones en espacio urbano, continúa con la construcción de obra nueva y finaliza por la rehabilitación y recualificación general del barrio, incluyendo dotaciones comunes como lavanderías, encarraleros, etc., pues arroja finalmente unas cifras en las que conseguimos una reducción de las emisiones de un 83%, mejoramos el índice de juventud en un 20%, hay un 16% de nuevas familias, la inversión pública está en torno al 12% y el capital privado en 20 años, tanto de la cooperativa de rehabilitación como la de nuevos habitantes, como la de servicios energéticos, estaría en un 80% del capital y con una reducción de las emisiones que a partir de, perdón, una reducción del consumo de energía primaria final con una media del 60% por cada una de las viviendas. Las viviendas nuevas son todas clase A o clase A+, y también hemos considerado, pues, puesto el agua caliente sanitaria con conectores horas térmicos y también la aportación de energía eléctrica, de autoconsumo en red con panel fotovolítico. Y, bueno, finalmente, solamente explicar el motivo de la Cátedra de Agarres Sostenibles. La Cátedra de Agarres Sostenibles es un proyecto de investigación a tres años financiado por la empresa Proinco, que es una empresa que se ha dedicado a la financiación del microemprendimiento, microcréditos. Entonces, nosotros estamos desde abril de este año trabajando con ellos en el asesoramiento de los procesos de autoconstrucción para la puesta en marcha de desarrollos de vivienda social al sur de Quito. Y, bueno, Francisco y yo somos los directores de esta cátedra y, bueno, la verdad es que precisamente allí estamos pudiendo poner en práctica algunas cosas que aquí no ha sido posible, pues, digamos, estamos más en modelos teóricos. Allí ya hemos tenido la primera vivienda sostenible como prototipo y también estamos muy avanzados en el tema de la involucración de los habitantes. Bueno, sencillamente, el hecho de tener aquí una diapositiva de la cátedra es que hay como dos temas importantes en esto, que en realidad el modelo de cooperativas tiene que abordar en algún momento, que es el de cómo trabajar para involucrar los vecinos de la cooperativa, ya lo he mencionado antes. Y luego yo creo que hay cosas que podrían derivar hacia precisamente la microfinanciación de estas cooperativas. Y eso es lo que estamos intentando ver cómo funciona en sitios en los cuales, como es la realidad cotidiana que tiene, pues, se están trabajando en ello todos los días. Entonces, creemos que eso puede ser también un camino para aplicar aquí a la regeneración de barrios. Eso es simplemente lo que es lo que es lo que es lo que existe en la cátedra de barrios. Sí, bueno, un placer estar aquí, entre otras cosas, un poco como un docente y ver un poco que la investigación puede, de alguna manera, llegar al aula y no lo hacemos como en nuestra otra vida. Y, bueno, que en la Escuela de Málaga tengan la oportunidad de batería. O sea, me parece todo un gusto, ¿no? Nosotros, desde el proyecto Cooper Habitat, que hemos estado trabajando en la misma, realmente en la misma convocatoria de la Consejería de Comercio y Vivienda, que recoba, ¿no? Bueno, hemos estado trabajando desde dos paradigmas, desde dos realidades. Por un lado, los procesos colectivos y cooperativos de acceso a la vivienda, ¿no? En busca de otro modelo alternativo de acceso a la vivienda y un poco preocupados por lo vulnerable de la situación con el que ya se ha hablado como a lo largo de la mañana. Y, por otro lado, por otra realidad latente, que es el número de solares, vacantes y viviendas vacías, ¿no? Nos hemos centrado ahí como dos realidades que realmente no son directamente articulables, como en principio un poco de... o nos, digamos, nos apetecía, sino que realmente son dos realidades complejas que hemos intentado articular, ¿no? Partiendo un poco a nivel metodológico de un análisis del contexto andaluz, y espero que en cierto momento aterezamos, con la necesidad un poco de atestar en una realidad concreta, a un municipio del área metropolitana de Sevilla, un poco como ejemplo de cómo los municipios del área metropolitana de las ciudades se encuentran a nivel de desequilibrios sociales y territoriales, ¿no? Todo ello trabajado desde cuatro líneas transversales, que han sido los aspectos políticos y administrativos, los jurídicos, económicos y financieros, los sociales de organización colectiva y los arquitectónicos, urbanísticos y ambientales, ¿no? A partir de ahí ha habido un análisis de referentes y casos de estudio, a nivel nacional e internacional, desde esas dos perspectivas, de los modelos cooperativos de vivienda, y también, digamos, de puesta en uso de edificios vacíos, de solares vacantes. A partir de ahí se enfrenta una serie de claves para su, digamos, clave en el caso de estudio, de los cuales hemos visto cuáles podrían tener aplicabilidad en esos elementos ya identificados del contexto andaluz y del área metropolitana, concretado en el municipio de Camas, para elaborar herramientas concretas de intervención para la activación de solares vacantes, edificios y viviendas vacías, y de la gestión colectiva cooperativa. Yo, digamos, ha habido un poco como esas dos patas, los modelos de gestión cooperativa e indagando sobre las distintas alternativas, cuando se habla de cooperativa, realmente hay muchos modelos de cooperativa de vivienda, y que realmente, en función de cómo se organizan las personas que lo integran, qué comparten, qué no comparten, si realmente, qué relación tiene con la tenencia, que puede ser cooperativa de propietarios, usuarios, inquilinos, o, digamos, la propiedad inicial, que puede ser cooperativa de ahorro previo, de ayudo mutuo, y, bueno, realmente hemos estado analizando los distintos modelos cooperativos, y, a su vez, que un poco la parte que yo he estado coordinando, digamos, identificando las distintas realidades de desequilibrios territoriales y sociales, ¿no?, que por eso nos ha ayudado aterrizar en un municipio concreto, ¿no?, de alguna manera existen realidades bien diversas de edificios vacíos, en concreto en Camaja hay un 13% del total de viviendas, que realmente coincide esta mañana, no sé quién ha dicho, un 14% de viviendas vacías, realmente, de hecho, dentro del área metropolitana, no, Cama no es la peor, que está de viviendas vacías, en el área metropolitana de Sevilla, elegimos Cama porque dentro de la Consejería de Fomento y Vivienda hay una iniciativa de incorporar en los planes de viviendas, digamos, la identificación del Estado y la situación de la vivienda vacía, y Cama era un municipio que se había adherido a ese programa porque, por un lado, está en proceso de elaboración del plan de viviendas y, digamos, colaborando con la Consejería habían elaborado ese mapa de viviendas vacíos, de alguna manera fue muy interesante el tener acceso a esos datos y esa colaboración bien con el Ayuntamiento, bien con la Consejería y, bueno, nosotros como Universidad, ¿no? Se ha trabajado en Cama desde esas cuatro líneas de trabajo, pero, digamos, haciendo un análisis desde lo cuantitativo, cualitativo y participativo, se han hecho una serie de talleres con un grupo motor identificado en Cama. Y a partir de ahí, pues, hemos identificado que realmente cuando se habla de identografía se habla de muchas realidades bien diversas, bien porque las típicas situaciones que ya un poco los esqueletos que conocemos y tal, eso es una realidad, pero a nivel de adolescencia urbana también está, digamos, debatriada de rehabilitación, estamos hablando que, por ejemplo, un 20% de las viviendas vacías están construidas antes del año 50 y el 30, entre el 50 y el 70, o sea, que realmente hay viviendas vacías también en barrios a regenerar y también, bueno, con el problema de que hacemos junto a la cantidad de viviendas vacías recién construidas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pasa, perdón, a partir de ahí y hemos elaborado con el aprendizaje de los modelos colectivos o cooperativos de los casos de estudio y las posibilidades que nos generan un plan como de activación urbana, atendiendo por un lado a, bueno, a esas cuatro líneas como herramientas jurídico-económicas, procesos, digamos, metodología de trabajo social, digamos, de implicación colectiva, donde incorporamos efectivamente metodología de IAP o, digamos, de pedagogía del hábitat para trabajar y para identificar, por un lado, las realidades sociales y, por otro lado, cómo se pueden corresponder con los desequilibrios territoriales, de cara un poco a la priorización y a la elección de los modos de organización, los modos de gestión, de tenencia, de financiación, la estabilidad temporal y los procesos constructivos, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos llegado, por un lado, efectivamente, a una estrategia social, a estrategias también espaciales, ¿no? De adaptabilidad y de transformación de esos espacios obsoletos en aquellos, digamos, porque efectivamente hay una no adecuación de las necesidades que la demanda con la vivienda en la fía existente y es parte un poco del trabajo que hay que hacer y ahí llamo a que los arquitectos tenemos mucho que hacer, pero también hay una serie de herramientas jurídico-económicas, incluso de planeamiento, muy interesante, que, bueno, excepción de suelo, de expropiación, bueno, que realmente los instrumentos no lo ponen en práctica por la dificultad que en principio conlleva, pero realmente, luego hemos estado trabajando con abogados y tal, que realmente los ayuntamientos podrían tener una, hacer una presión muy fuerte a esos propietarios para que activen esas viviendas, ¿no? Un cambio de sistema de actuación, un cambio de calificación y uso, cambio de régimen de tenencia, excepción de suelo, excepción de vivienda, donde la parcería o la autoconstrucción es una de las estrategias también posibles, programa de fomento del alquiler o programa de mediación con las entidades bancarias y donde, digamos, efectivamente también un programa de política de vivienda que incorpore y que apoye los procesos cooperativos, lógicamente, tiene que estar detrás, que puede ser, lógicamente, regional, pero también a nivel de municipio hay muchas herramientas importantes, ¿no? Y bueno, ya simplemente para terminar, como algunas claves que son muy genéricas y que se han hablado aquí, pero la importancia de los procesos, procesos de la toma de decisiones, que realmente sea una toma de decisiones multinivel, que realmente no, la implicación de los distintos actores es fundamental, ¿no? Y donde lo privado y lo público, pero también lo común y a ver un poco como hay una interrelación entre la distinta, un poco, forma de gestión urbana, ¿no? Y bueno, yo lo dejo aquí ya un poco, yo creo que en el debate ya irán saliendo a la gente. Bueno, ¿me traes aquí como director? ¿Usted lo pasa? ¿Yo quito el voto? ¿O usted lo espera? ¿O usted lo pasa? ¿Usted llega aquí? ¿Ya va a llegar bien? Bueno, María José, gracias. Me trae aquí como director del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Granada y si lo hiciera así tendría que hablar de otras cosas, ¿no? Pero realmente yo también tengo un proyecto de investigación de barrio, ¿no? Que se llama para ti o a todos, ¿no? Entornos urbanos y una sola esencia, el proyecto de mejora de barriadas en territorios en términos de superioridad. Esto es un consorcio, ¿no? de una fundación que es Avitec y tres universidades, ¿no? Sevilla, Málaga y Granada, cada una con su grupo de investigación y este proyecto pues está abordando la cosa, esta es un libro fenomenal, ¿no? La cosa que escuchamos aquí, la complejidad que tiene en tres aspectos, ¿no? Yo creo que son tres aspectos que suman, ¿no? Podrían ser muchos más, ¿no? Sevilla, a través del grupo de Luz Fernández Baterrama se está encargando un poco de trabajar con su equipo, una serie de terapias muy concretas, ¿no? que son propuestos urbanos, las calles partidas y el asunto de la bicicleta. De ahí van a formular una serie de asuntos. En Málaga está el economista Marcos Castro que está trabajando sobre el asunto de indicadores ecosistémicos, ¿no? Y en Granada, Granada se nos asignó, pues, la misión, quizá desde el punto de vista más urbano, ¿no? De agrupar barrios, un poco analizarlos en función de la información que trabajasen, ¿no? Por familias, y a partir de ahí, prototipar, ¿no? Algunas soluciones y finalmente elegir un caso de estudio para, realmente, lo que está esperando la Junta, ¿no? Pues, de protocolo, de actuación, ¿no? Bueno, pues, yo soy el investigador principal, aquí hay tres investigadores principales por cada universidad, yo soy el de Granada, ¿no? No, realmente, desde el principio tenía claro, digo, aquí no haber sexo, esto va a ser una cosa como mucho más profesional, ¿no? Entonces, del equipo fantástico que yo tengo la suerte de dirigir, bueno, pues, hay una persona en la que yo confío directamente, rápidamente, que es Paco Abarca, ¿no? Que es un magnífico profesor de allá, pero que tiene unos hobbies que nos interesan mucho para este proyecto, pero hay gente que colecciona sellos, hay gente como Paco, que está muy interesado en la inteligencia artificial, ¿no? En las máquinas virtuales y en los coes, ¿no? Una persona que cree mucho, ¿no?, de darle al botón y que... Paco, pues, yo no creo mucho en todo eso que tú dices, pero yo no soy idiota y sé que hace falta este trabajo aquí para tomar algunas decisiones. Entonces, un poco llegamos a un acuerdo, ¿no? De utilizar sistemas que en inglés tiene así la TSS, ¿no? Que son sistemas de apoyo a la decisión, ¿no? Que era algo así como, bueno, vamos a... De los datos que hay, vamos a construir la información. Vamos a intentar ser ambigiosos al principio, vamos a seleccionar cien barrios. Entonces Paco rápidamente me dijo, porque estábamos pensando, vamos a hacer los cien barrios, pero que sean representativos, ¿no? Uno de esta época, otro de esta tipología, otro de... y que sean un poco representativos desde el mapa de Paco. No, eso no funciona así, ¿no? Tienen que ser cien barrios al azar, ¿no? Entonces, los datos con los que tenemos que trabajar en algunos datos objetivos, ¿no? Que era la información existente, ¿no? Una información que es antigua, la buena, porque es el de 2001, ¿no? Porque la más reciente, la de 2011, pues, parece que no se ha hecho tan bien, ¿no? Pero que nos da igual, porque en el fondo lo importante del proyecto es la metodología, no es la construcción de esta máquina virtual. Otro dato subjetivo, que son los de las encuestas, en los que estamos ahora peleando mucho, ¿no? Que esto es muy, muy difícil. Y después son otros datos propios, que son indicadores morfológicos, ¿no? Que esto nos ha llevado un tiempo, pero ya estamos empezando a acabar, ¿no? Para meterlos en esa máquina, ¿no? Bueno, lógicamente, con nombre de máquina, Paco, y yo, y el equipo, podemos estar ahí. Entonces, con los recursos del proyecto, nos hemos apoyado en... Bueno, un informático muy profesional, tenemos gente muy friki de este tipo de asuntos, que nos está... Lo primero que llegamos a... un poco a reflexionar con ello es que no hace falta que fueran 100, que podíamos trabajar con el 100% de los barrios de Andalucía, ¿no? A través de la construcción de los motores, no me preguntéis nada más, yo solamente soy el embretero principal, no sé nada más de toda esta película interior, ¿no? Pero son unos motores que están trabajando día y noche con el Google, con los datos, con la información, un poco ocultando todo esto, ¿no? La máquina esta es una máquina que trabaja con el... con... Perdonad la imprecisión, quizás, nosotros algunos conocemos... Con herramientas SOM, ese objetivo, ¿no? Que son herramientas que discriminan información, por ejemplo, en determinados casos, pues, dice que esta información, este dato no es relevante, son capaces de analizar, comparar, son incluso capaces de predecir, ¿no? Situaciones, ¿no? Y con estas herramientas sí que podemos un poco construir, o sea, convertir estos datos en información, ¿no? Y, o sea, pues, en función de la voluntad que tengamos, podemos elegir dividir Andalucía en 10 familias, en 20 familias, en 100 familias, esto ya va a depender mucho de los recursos y del tiempo, ¿no? Que, que tenemos que, como todos, es... Por tanto, no es un proyecto que parte de hipótesis, ¿no? Sino que descubre hipótesis, ¿no? Que lo plantea, que descubre objetivos, o sea, que no... No hay apriorismo, no sobre lo que investigar, sino que vamos a esperar un poco cuál es esa información. Bueno, hay otro asunto también que yo puse a mis investigadores un poco a reflexionar acá, sobre la manera de representar los datos, ¿no? Por tanto, cuando uno ve como se... Un poco lo impreciso que a veces lee, ¿no? En la representación de algunos indicadores, ¿no? Bueno, pues, en principio se me ocurrió decir, bueno, hay determinados indicadores que no se pueden representar en superficie, sino que tenemos que asignarlos a la red, ¿no? Y dibujarlos en la red, ¿no? El tema de densidades, el tema de ocupación, etc. Y no a la superficie, porque si no estamos llegando... Por ejemplo, comentaba con Pedro hace un rato en el café, ¿no? Que habíamos descubierto algo fantástico en Barcelona, ¿no? Con el equipo de Guayart. Quizá no tanto en los contenidos, como os decía, ¿no? Pero sí en la forma de explicarlo, que parecía fantástico. Pero, pues, en mi equipo me dicen que eso ya lo hemos superado. Y bueno, pues yo contento. Yo no estoy mucho en las tripas, ¿no? Pero ahora estamos un poco viendo hasta dónde tenemos gasolina, pues se nos está acabando. Pero lo que sí tenemos es una energía ya que se está autogenerando con la ilusión de la gente. La gente que hemos contratado, pues, ya está, bueno, por supuesto, agotado, pero está como muy enamorada, ¿no? Y bueno, pues, no sabemos si llegaremos a resultados concretos, la verdad, ¿no? Pero tampoco nos preocupa, porque en realidad el encargo del proyecto es construir una metodología, y en este caso, de todo lo que he hablado, en realidad es muy sencillo, no hay mucho más, ¿no? Que se han dicho un montón de cosas muy interesantes, pero lo han dicho muy pequeños, ¿no? Es ayudarnos a tomar decisiones, a saber que los datos, ¿no? No hay nada de ajustarte, esto es algo que utilizan, yo creo, que la medicina y la biología, ¿no? Estos estudios con el punto de alcance, ¿no? Al cruzar datos te encuentras con respuestas que nos esperan. Decía Pablo, lo que he visto, tal, que... Determinados estudios dicen que los niños de menos de diez años que hacen deporte después de las seis de la tarde, tienen un rendimiento escolar más bajo, ¿no? Pues, de igual manera, a lo mejor podemos detectar que determinados tipos de barrios que tienen acceso al transporte público, eh... a más de ocho minutos caminando, pues, se hunde una demanda de transporte público, ¿no? O que, eh... edificaciones que tienen entrepintadas al oeste, pues, tienen gente más feliz que... Bueno, pues, este tipo de cosas es las que nos esperamos ir encontrando en estos últimos meses que nos quedan del proyecto. Y, bueno, este sería, pues, nuestro granito de arena, bueno, a los proyectos que estamos haciendo. Gracias. Sí. Eh... Buenas tardes. Voy a procurar, eh... Ocupar los cinco minutos que me corresponden. Eh... Voy a hacer unas reflexiones no concretas sobre rehabilitación urbana, o renovación, o revitalización, o recuperación, porque hay muchas R's. Pero sí hacer un poco, un breve repaso, eh... a por qué, eh... las ciudades, pues, procuran, eh... de generarse desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Eh... en los últimos, evidentemente, treinta o cuarenta años. Eh... Como sabéis, eh... allá por los años ochenta, hubo una crisis económica bastante importante, no tan grande o tan grave como la de los últimos siete años. Yo creo que fue una crisis de tipo industrial que necesitó de una recompensión importante en los principales países, por lo menos del PA occidental, ¿no? Eso que ya tenía, eh... una relación urbana con el abandono de los datos históricos y patrimoniales de muchas ciudades europeas, entre ellos la de Málaga. Recuerdos de Málaga, en el proceso de crecimiento que tuvo a partir de los años sesenta, entre el año sesenta y el año ochenta, veinte años, duplicó su población, pasó de poco más de doscientos setenta mil habitantes a quinientos tres mil habitantes, exactamente, en el exceso del año ochenta. Ese proceso de crecimiento en el caso de Málaga dejó abandonado el centro histórico de la ciudad hasta que empezamos a recuperarlo en la mitad de los años noventa, ¿no? Hace veintitantos años. Pues esto que pasó en Málaga y pasó en otras ciudades, ¿no? Los centros pues estaban un tanto abandonados, ¿no? La tendencia del automóvil en la ciudad dispersa y difusa ha sido que en los últimos años, en los últimos cuarenta años, se ha venido caracterizando como modelo, ¿no? En lugar de la ciudad clásica mediterránea, compacta, compleja y de proximidad. Por aquellos años, desde dos puntos de vista. Por un lado, el European Institute for Urban Affairs, británico, que se preocupaba mucho en temas sociales con motivo de la crisis industrial. Y por otra parte, ya a final de los años setenta, primeros dos años setenta, en Bolonia, Cervelati, que era arquitecto y, aparte, alcalde de la bella ciudad italiana, empezó a trabajar en la recuperación urbana del centro de Bolonia, que es un centro monumental, pero desde un punto de vista, lo que hoy conocemos como política urbana integrada, en el sentido de, no solamente pregenerar parámetros arquitectónicos o de espacios públicos, sino también de incluir cuestiones económicas y sociales. Entre las ideas de Cervelati y las ideas británicas, nacieron primero los proyectos urbanos en el año ochenta y nueve, y poco más tarde, los proyectos urbanos que todo el mundo conoce, porque están funcionando hasta hoy en día, en el año 2015, en los cuales se planteaban la posibilidad de recuperar barrios desnaldados, barrios en crisis, con espacios obsoletos, ahora luego veremos. Pero, sin embargo, hubo ciudades, muchas en Europa, en los ochenta, que tuvieron planes urban, sin embargo, otras ciudades utilizaron otros mecanismos para recuperarse, no todas eran con fondos europeos. No, también intervenía en la renovación de las ciudades la integración de los puertos ciudad. Los puertos habían sido unos lugares cerrados al ámbito urbano, y como vemos en el Málaga, como las más cercano, pues estos también treinta o cuarenta años, ha habido una integración cada vez mayor de ciudades puertos, ¿no? Otras ciudades han utilizado eventos, pues de tipo Barcelona, mediáticos, como las Olimpiadas. Otras ciudades utilizan, pues, cuestiones de capital cultural, o la capital verde europea, como Victoria, como este año 2015, en Bristol, en Inglaterra. Y bueno, cada ciudad busca, de alguna manera, por dónde tirar, ¿no?, para poder recuperar y aponerse un poco el panorama de la oferta internacional, competitiva de ciudades, ¿no? A veces, tenemos problemas cuando se recuperan la ciudad físicamente, problemas que antes no existían, aparecen como nuevos, como por ejemplo, los problemas que tenemos en el centro histórico de Málaga con los vecinos, ¿no?, en la orientación de muchas ciudades o centros históricos a parques temáticos, ¿no?, en los cuales la simulación turística alcanza momentos importantes. ¿Puede pasar? De alguna manera, estamos siempre hablando de multillas urbanas integradas cuando hablamos de renovación o de renovación urbana. Pasamos los viejos problemas que vamos superando parcialmente a las nuevas oportunidades que nos dan los instrumentos de planeamiento, los instrumentos de las agencias urbanas que tenemos. Eso nos fortalece, pero al mismo tiempo también nos crea nuevos problemas. Yo, ahora que estamos preparando en estos momentos, esta mañana he venido aquí y ahora me voy también para seguir trabajando, en la convocatoria que he salido la semana pasada de la nueva estrategia urbana integrada que sustituye la programación urban y que tenemos, pues, un mes para presentarlo en el Ministerio de Economía. Estamos hablando de una alianza importante de millones de euros, con lo cual es importante no desentonar. Pero, en todo caso, sí me gustaría hacer una reflexión, muy rápido para acabar. No soy muy optimista en cuanto a los resultados de la renovación, sobre todo si comparamos los aspectos físicos, es decir, se renueva un barrio, si pensamos en el centro histórico, una calle, una plaza, y bueno, pues eso, eso ha pasado tiempo. Se renueva y puede quedar un poco mejor, un poco peor, pero bueno, está renovada, ¿no? Lo que es muy difícil es la renovación o el fomento, el impulso de la cohesión social. Ese es un problema, claro, lo hablaba hace unos meses este verano con gente de Abra, de la Junta de Andalucía, y es un problema que tanto se ha dado en el caso armado del Centro Histórico como en el Tría Percher, donde Carolina está trabajando, o en el Ejido, o en otros barrios como Palapalmilla. En el momento en que un proyecto de renovación deja de funcionar o se aparta porque acaba su vida útil o se acaban los fondos económicos, las calles, como decía antes, las plazas se quedan. El espacio público, más o menos se mantiene, se puede agarrar si no se cuida. Pero lo que cae en barrena son la cohesión social, los índices de vulnerabilidad social o de exclusión, que con proyectos urbanos de recuperación pueden levantarse un poco en cuanto nos vamos vuelven a caer de manera tremenda. Entonces, yo diría, para terminar, que el punto más importante y más difícil de cumplir en una recuperación o renovación urbana es el que afecta a las personas, a los residentes que viven sobre todo en barrios o en entornos degradados y que son vulnerables. Ese es siempre el eterno problema al cual nunca acabamos de solucionar. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo por intentar ser conciso, porque vamos muy mal de tiempo. De hecho, yo he sido bastante concisa en las presentaciones, incluso a lo mejor insuficientes, que me habían preparado unos currículum de todos, a los investigadores del proyecto, y la verdad es que me lo saltaba la teoría porque acabamos fatal. Entonces, sí plantearos que le habíamos propuesto a la mesa varios temas sobre los que hablar. Entonces, os voy a decir fundamentalmente los cuatro temas sobre los que hablar y lo que yo diría es que si alguno no cree que queráis hablar de todos, pero si queréis hacer algún comentario en especial sobre lo que ya se ha comentado, incluso sobre esos cuatro ejes de los que hablar, que lo digamos rápidamente y casi lo primero pasemos por si queréis hacer cualquier consulta, intervención, comentarios, cualquier aportación o lo que queráis, porque me parece también lo más interesante, ya que hemos tenido que concentrarlo en todo. Me hubiera gustado que hablásemos muchísimo más porque, como veréis, es muy interesante, pero por desgracia esto es así el tiempo. Entonces, los ejes de los que estamos planteando hablar es sobre algo que ha comentado Francisco, la ley de las tres R, la famosa Ley 8-2013, con la panacea de la regeneración y renovación urbana. Si realmente, lo que se comentaba también en algún momento, todo ese marco normativo que parece focalizarse ahora en la rehabilitación integral de barrios, realmente cómo afecta a los ciudadanos y cómo llega desde arriba toda esa normativa, todo ese marco nuevo, cómo llegamos al final a hacer que realmente los ciudadanos, no sé si no participen, que parece en uno de los procesos, aunque va a haber una mesa después también de participación ciudadana, pero cómo hacemos que realmente todos sintamos que la ciudad es un bien común y es algo que compartimos y que no somos simplemente una gente más, sino que formamos parte de todo ese ecosistema que es la ciudad y el barrio. Otro de los ejes sobre los que también queremos hablar era justamente ese proceso de incorporación de otras personas que no sean solamente los propietarios de los inmuebles en los procesos de los servicios de habitación, lo que supone la habitabilidad cotidiana de un barrio que no recaiga únicamente en el que tiene la propiedad, sobre un suelo, sobre una vivienda. Y para finalizar también había una reflexión sobre, bueno, fundamentalmente esta mesa, una parte muy buena de investigadores, qué papel tenemos los investigadores, las instituciones, la Administración y en este futuro que se hable y en esta necesidad, en este debate que tenemos de regeneración, revitalización de barrios, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué temas fundamentales deberíamos quizás de abordar? Hemos visto aquí muchos planteamientos comunes que parece que hay mucha convergencia en muchos temas que todos compartimos, pero a partir de ahora, ¿hacia qué líneas podríamos empezar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son los grandes retos, sobre todo, que deberíamos empezar a afrontar desde cada uno de nuestros puestos? No sé si se oye o grito, si no. Yo simplemente creo que hemos hablado, siguiendo un poco con los cuatro temas que propone María José, pero también haciendo una reflexión de la jornada de hoy, hablamos de que no hay financiación, no hay dinero. Y es verdad que hay que dar soluciones, yo creo que más para reducir las demandas de recursos energéticos, que es un caballo de batalla, pero dinero yo creo que hay, lo que pasa es que no está bien distribuido desde mi punto de vista. O sea, recursos hay, yo creo que la administración pública no puede dejar de jugar un papel importantísimo, y a lo mejor aquí Pedro, que es trabajando en administración pública, la financiación pública tiene que estar. O sea, que eso, que los modelos que planteemos de autogestión o de financiación, están muy bien para reducir las demandas de los barrios o las demandas de la población, pero creo que la financiación pública tiene que estar. O sea, eso es importantísimo, y en cuanto no está, pues la cohesión social cae, y eso es una realidad. Eso por un lado. Por otro lado, tomando el tema de la Ley 3R, claro, de nuevo, no viene acompañada de una partida presupuestaria específica. Es más, los planes de vivienda, el último plan de vivienda, hasta donde se tampoco está ejecutando proyectos. Entonces, una parte importantísima es esa. O sea, quería dejarlo claro porque me parece que al final es una pieza fundamental de toda la innovación urbana. Y luego, respecto a otro punto importante de la María José, también de la intervención o el papel de los técnicos, de nuevo, o sea, hacer un, digamos, a los equipos técnicos municipales que muchas veces se dejan la piel en todos estos procesos, casi sin formación ni sin financiación. Y por otro lado, también el papel de todos nosotros como investigadores y arquitectos, que por parte de los vecinos existe esa demanda. Es decir, necesitamos técnicos que canalicen nuestras necesidades en proyectos reales y en proyectos ejecutables. Y ese papel ahí, o sea, como compromiso social y corresponsabilidad no lo podemos dejar de lado, ¿no? Yo creo. Aprovechando que está aquí el debate, Fernando, yo solo comentar un par de cosas. Coincidió la crisis económica del 2007, que fue una recesión más que la crisis económica, con una falta de potencial económico para continuar con planes de vivienda como hasta entonces. Pero también coincidió con nuevos gobiernos del Estado que la política de vivienda, que hasta entonces se llevaba a cabo, evidentemente no coincidía con sus ideales políticos. Entonces, estado de coincidencia, ha llevado en los últimos años apenas se haya podido hacer una política de vivienda y apenas haya recursos económicos para canalizarla. Cuando, posiblemente, las nuevas oportunidades que daban las nuevas tecnologías o las viviendas de otro tipo de carácter, viviendas sostenibles, pues hubieran sido un importante impulso para la creación de valor añadido y de empleo, ¿no? Desgraciadamente, en tanto la crisis como el gobierno que hasta actualmente gobierna España, pues evidentemente no se ha interesado en ese tipo de políticas económicas. Y eso hay que decirlo claramente. Sí, vamos a ver, yo voy a ser un poco rotunda, pero, o sea, yo efectivamente creo que la política de vivienda tiene que cambiar y tal, pero quizás he dejado como de creer en que los planes van a ser los de ahora mejores que los anteriores, porque lo vamos a hacer mejor y tal, y más allá de que entiendo que haga falta, ¿no? Los planes de vivienda o de comprar la vivienda vacía y tal, pero, pero, el urban, por ejemplo, que lo comentabas tú, o sea, los casos que yo conozco igual han sido exitosos, realmente ha sido un desastre, efectivamente, de gentrificación si lo han generado, y desde luego ya realidades de, 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 más, digamos, más marginales, pero bueno, los problemas no los han solucionado, ¿no? Entonces, tendríamos que pararnos a, a, a pensar el porqué, por qué ese fracaso continuo, y quizás, vamos, sin, sin tener variedad mágica, quizás el, el cambiar un poco de estrategia de grandes planes, que lógicamente políticas de vivienda, eh, que acompañen, eh, esa realidad tiene que estar ahí, tiene que incorporar esos modelos cooperativos, otros formales de la vivienda y tal, pero quizás a dejar en realidad concretas, eh, eh, y elementos y, y, y herramientas concretas, y, y quizás como más desde lo concreto hacia lo general, eh, si, si es posible, donde el papel de la administración, de la administración pública, tiene que estar ahí como facilitadores de una serie de procesos que en muchos de los casos pueden estar ocurriendo en los barrios, o incluso hay que incentivarlos, ¿no? Eh, y lógicamente el papel de los técnicos, efectivamente, por un lado a los técnicos municipales, que, efectivamente, eh, también, eh, hace una labor fundamental, y muchos de los casos con muy pocos recursos, no solo económicos, sino de, de herramientas, de, bueno, esto es como un artículo, y quizás hay también que regenerar, o que, que hacer un proceso de, de aprendizaje, y también, un poco, a ver qué papel tenemos los investigadores en todo esto, eh, si salimos del aula y empezamos a intervenir de forma como en Querétaro, ¿no? Donde, para mí los datos son importantes, pero, pero, y por lo menos en este proyecto, hay un desfase muy grande entre los datos cuantitativos de la agilidad cualitativa y participativa, y ha sido el, el, el experto en GIS y en, y en temas estadísticos, eh, eh, muy sensible a esos desequilibrios, ya no territoriales y sociales, sino desequilibrios de lo, de lo que nos dan los datos, de lo que estamos viendo en la realidad concreta, y ahí yo creo que, que, que hay que transformar la realidad, ¿no? Y, y, y saber realmente y trabajar un poco como desde dentro, eh, y donde, lógicamente, son procesos mucho más lentos, pero, eh, yo he tenido la oportunidad de, de conocer, eh, por ejemplo, los procesos que están, se están, se están, se están ocurriendo en Malanda ahora mismo, que realmente son, son, eh, procesos de gestión que vienen, digamos, de colectivos aterrizados en realidades muy obsoletas, que están articulando la mejora de ciertos barrios prácticamente abandonados, que la Administración Pública está valorando ese papel que se está haciendo, eh, eh, interlocutando con ellos, o sea, no han desaparecido, no es autogestión total, sino que es cogestión, eh, aportando, incluso, dinero en ciertos momentos, cuando es necesario, en otros, en otros casos, incluso, flexibilizando normativa, y, eh, el papel, incluso, de técnicos y de colectivos multidisciplinares, que, que realmente asesoran esos colectivos de ciudadanos que están organizados, y, bueno, pues, realmente, tampoco se tiene, eh, el, el bagaje temporal, para saber las consecuencias de esos procesos, pero son procesos de urbanismo lento, urbanismo como más adaptable a las necesidades reales, y, desde luego, mmm, ese urbanismo lento se transforma en, posiblemente, mucho más eficaz, que un plan, eh, muy complejo, que no termina a la tercera, o sea, más allá de que, lógicamente, o sea, la, creo que, hay, es necesario hacer preguntas, ¿no? que, como medio, tengo la, cuenta, el estado presente, en varias incorporaciones oficiales, y no sabía explicarla, porque, ya no sabía una directa. y, sobre todo, no ha sido capaz de construir, de dar, nuevos instrumentos. Yo creo que la sesión de esta mañana es la mejor demostración de que a esta ley le faltan muchísimas cosas. Todo lo que hemos, la lista de demandas que las experiencias concedidas estáis manifestando. El hecho de controlar el cadastro, de controlar las tasas, de abrir operaciones de retenimiento y de retracto, es demanda de compartidas, ¿eh? O sea, por tanto, facilitar todas estas medidas era lo que podría haber permitido o abierto esta ley. Y por tanto, en ese sentido, me parece que es una ley que necesita una profunda transformación. O sea, no tanto buscar dinero, que somos pobres seguramente, aunque todo continúo pensando que si desaparece la Administración y desaparecemos todos, no de la segunda ley, sino todos, sino porque me parece también que hay algunos instrumentos de ese tipo que podrían darse a las cooperativas. Esto, digamos, es la primera afirmación que me parece importante. La segunda es algo más complicado. Yo creo que estamos todos reivindicando el pasar de una cooperación paternalista, de una actuación del urbanismo paternalista de esta Administración, que hemos vivido estos años con grandes beneficios, ¿eh? Y muy yo, en lo que veré, que no te sea necesario, pero que ha viciado muchas cosas. Ha desmontado, por ejemplo, las asociaciones de vecinos. En Barcelona, al primer Ayuntamiento Democrático, si esto no con listas de partidos, no había militantes públicos, sino con presidentes de asociaciones de vecinos, etc. Entonces, en el sentido de que estamos ante un proceso más complejo, en que no solamente el sistema ha desmontado las reivindicaciones de estas plataformas sociales, sino que además se ha hecho un uso partidista. En el buen sentido de la palabra, no digo sin maldarte, pero sí como la liquidación del líderes y el descosido de un tejido social que se había construido a la contra, que siempre los tejidos sociales a la contra han sido un poco más permanentes. Por contra, yo diría que igual vale la pena una cierta memoria histórica. Cuando leía, preparando esta intervención de hoy, a Marse Terche, Marse Terche, magnífica profesora de geografía de la Universidad de Barcelona, una de las investigaciones que más se ha llevado a cabo ha sido el tema de la vivienda del siglo XIX. Y reivindica absolutamente, en el caso catalán y creen que en el resto de España, todo el movimiento cooperativista. Por tanto, estamos hablando un siglo después de esta operación. Las únicas cooperativas que ha ido de vivienda han sido para ricos, o la gente media, alta, civilizada, que lo que hacen entre ellos es compartir los ahorros de sus padres, convertidos para animarse en una vivienda más barata. Entonces, digamos, sería la experiencia de cooperativas. Pero yo entiendo que en ese sentido estamos, tanto una alternativa teórica, que en el fondo pide una cosa que esto es mucho más difícil, que es la corresponsabilidad. Cuando estamos hablando de participación, yo he hecho planes generales que eran puestos pancartas con mi cara y que ni alocado. ¿Por qué? Porque ponía salas verdes. Por tanto, antes de que cuando se habla de participación, me lo miro con mucho esteticismo, porque la manipulación de ciertos colectivos es muy fácil. Por tanto, al final digo, oye, voy a participar con los responsables. Y con eso me voy a poner a juicio, digamos. Y por tanto, reivindicando justamente este tema, creo que el gran problema es de la corresponsabilidad. O sea, que realmente los que participen lo hagan desde, bueno, de una toma de conciencia solidaria, cooperativa, todo un conjunto de medios. Y es aquí, para cerrar el recorrido del pensamiento, me parece que hay que tenerlo para ver los investigadores. Yo creo que hay que cambiar paradigmas. Tenemos otra visión en contra, pero bueno, yo creo que, a pesar de todo, para construir una alternativa y también construir un cierto consenso social, e interrumpir todo lo suficiente para pasar de esta actitud paternalista, que hay que desmontar, porque ya está mucho que es el Estado, pasar a una actuación más compartida, en la que realmente fórmulas como la cooperativa y estas cosas puedan funcionar. Bueno, yo, a ver cómo hilo también un poco todos estos temas. Si quiero hablar un momento de la cohesión social, los que saben de temas de cohesión social, y hubo un debate en los años 90, en el mundo anglosajón especialmente, pero también en Francia, en Alemania, sobre qué consistía la cohesión social en un barrio, sacaban, los que no iban por una línea neoliberal, sacaban dos temas, bueno, la primera cosa que hay que hacer con respecto a la cohesión social es lo que vivimos haciendo, es decir, que haya acceso a los servicios urbanos, y ahí están las administraciones para que haya colegios, etc. Y lo siguiente es generar capital social. O sea, generar capital social que básicamente, digamos que haya redes de apoyo, de autoayuda, o algunas de estas cuestiones que hemos estado un poco tratando de estar pensando. Este debate, pues, hoy en día, parece que otra vez volverá a nacer en algunos sitios, porque después de la experiencia, por ejemplo, holandesa, de haber privatizado las asociaciones de vivienda, que son el elemento cooperativista, digamos, por el que se canalizaban las políticas de vivienda allí, desde 1920 y tantos, pues resulta que se han dado cuenta de que se están produciendo cosas de santificación terribles, etc. Entonces, en realidad, y aquí voy al primer tema que he preguntado, y este es de la participación, yo creo que evidentemente las cosas tienen que preguntarse. A la gente hay que hacerle preguntas concretas sobre su vida, pero también yo creo que lo que hay que intentar es generar ese capital social a través de este tipo de estructuras, como pueden ser las cooperativas u otras, que son como instituciones cívicas, y son instituciones cívicas muy locales, aunque la gente puede ser más proactiva. Yo creo que esa es la primera cosa que intentaría responder, y yo creo que va un poco en el hilo de lo que te estabas diciendo, que hay que ir sin dejar de hacer participación, que no tenemos especialmente muy buenas experiencias en España, o en algunos casos muy concretos, eso hay que ir sin haber dado ese paso de madurez, a lo mejor tenemos que intentar ir hacia otra cosa. Yo creo que las asociaciones de vecinos hay que contar con ellas, pero a veces es que te encuentres en los barrios que no hay asociaciones de vecinos, por lo cual hay que lograr intentar participar a través de necesidades, intuiciones, utopías que tienen gente que vive en el barrio y que son activos en la cabeza, para poner en marcha motores de cambio que son distintos de los tradicionales. Yo creo que con eso, entonces un poco el tema de la participación, pero claro, esto no se puede hacer así como así, sino que se quitará en las administraciones públicas. Yo creo que la ley de las tres R's es una ley que en el mejor de los casos se puede decir que es una ley como de inversión, pero lo que cambia con respecto al panorama anterior de la ley, de otras leyes anteriores, es precisamente este tema, que es una ley que abre la puerta a que alguien invierta, pero es muy curiosa la reacción que ha tenido, por lo menos es lo que yo he detectado, no sé si a vosotros pasa igual, en muchos ayuntamientos lo que detectas es que, como hombre, este tema de la rehabilitación me lo van a resolver unos inversores profesionalizados, pues nada, yo me quedo aquí y que me lo traigan llave de mano, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente no han ido los inversores porque no ven claras las fuentes de financiación, porque el tema de la involucración de los vecinos no está nada claro, nadie da un duro. O sea, en el último Conama creo que apareció por primera vez un banco, que no digo cual, dentro de las discusiones que se llevan teniendo cuatro años en estos tipos de congresos transversales y nacionales, en los cuales hay una parte de rehabilitación y es la primera vez que aparecen los bancos, lo cual quiere decir que están dando movimientos poquito a poco, es decir, que en realidad los bancos no es que no tengan dinero, y en eso es que ha ocurrido con Carolina, lo que ocurre es que no se fían de un modelo de negocio en el cual no se sabe si la gente necesita o no necesita, quiere o no quiere rehabilitar sus entornos, de una forma consciente. O sea, entre cambiar las ventanas y comprarte un plasma, pues a veces ocurre que te compras el plasma. Y eso es uno de los temas que yo creo, y con esto termino, que tenemos que afianzar metodologías para acercarnos a que eso cambie. Y ahí es donde está el papel de los investigadores. No es sobre el trabajo que hacemos en las universidades con la investigación, que a veces vemos de manera muy frustrante como esas cosas que tiene una cantidad de gente de recursos gastados de la administración terminan en cajones de la administración. Y bueno, claro que hay, y yo creo que muchas de las cosas que se han dicho aquí yo creo que trabajan un poco probablemente en la solución, porque no podemos esperar que estos trabajos sean después gestionados por nuestros gestores, porque no lo hacen. O sea, hay que buscar un poco ese eslabón que estos proyectos están hablando un poco que podría ser que no buscásemos ese destino en la administración, sino probablemente en los usuarios. Bueno, es una sensación que acabo con esto como de desazón, pero yo sí, relativamente optimista, porque es como un espejismo, no llegamos nunca, pero avanzamos. Desde hace dos o tres años no se decían cosas con las que se habían hecho anterior y ya son asumidas, ya todo el mundo, incluso profesores. Pero esos trabajos inútiles que están en los cajones se mueven y sirven mejoramente las cosas que tienen que hacer. Así, no sé. ¿Qué tipo de investigaciones hacemos? si realmente se pueden quedar en un cajón. O sea, si realmente, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, en vuestro proyecto, no sé qué piensan hacer, pero desde luego, no se me ocurren mil maneras de poner los varios y empezar a articularlo. O sea, entonces, aquí tenéis una herramienta fantástica para encontrar otras financiaciones, ¿sabes? Y eso, desde luego, la administración tiene que hacer para ver también los investigadores y las universidades en bajas, a la realidad, ¿no? porque siempre quejarse que la administración lo dejó en un cajón, pues será que lo que se ha investigado tiene sentido dejarlo en un cajón, porque si no, aquello está en injudición y no se queda en el cajón. O sea, eso es mi forma de verlo. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Quien quiera hacer alguna aportación, pregunta o cualquier cosa, que le van de la mano y lo vamos pasando al micro. Bueno, yo creo que nos han enterado todo. Sí. Bueno, vamos a ver con aducciones, porque creo que es la última aducción que he hecho en la administración y no tengo más remedio de la administración. Claro, los proyectos que antes los he expuestos, la intervención que he hecho, los 50 proyectos primeros, están todos colgados en internet, para poder descargar libremente los 50 proyectos y los 100 reglamentos se van a cobrar de la misma manera. O sea, que si no los pongan, ¿qué nos quieren? O sea, que nosotros le vamos a dar transmisión a todos los proyectos que más os invitamos, como hemos hecho con nuestro proyecto concretamente, a que los pongáis en disposición de las empresas, de las empresas públicas, de las sociedades, del ayuntamiento, etcétera. O sea, que esos proyectos están para nosotros con la administración con el compromiso de que los podemos a disposición de toda la sociedad. Eso es importante porque tenemos que acostumbrarnos a que los proyectos no se guarden en la caja. Y es una decisión que tomamos ya hace 10 años y la seguimos poniendo en práctica. Por lo tanto, os invito a que os descarguéis todos los proyectos, estos de los últimos que todavía no se han puesto porque se están recibiendo completamente todo y no se han recibido de los proyectos, así que estamos en fase de los proyectos, pero eso no se haga, no se puede dejar, pero muchos están ya efectos en el país. La otra cuestión es que, realmente, la administración, nosotros, en la sociedad, hemos rehabilitado de orden de 625.000 viviendas en estos años, que son muchas viviendas, 625.000 viviendas, estamos hablando de una población, 625.000 viviendas, una población de casi dos millones, un millón y medio de personas, ¿no? Hemos rehabilitado muchísimas, hemos intentado rehabilitar muchos barrios con una o con otra herramienta y yo estoy muy de acuerdo en lo que ha comentado Eva, de que, realmente, lo que estamos ahora mismo es una época, hemos pasado el siglo XX, que nos ha hecho mucho daño en cuanto a funcionalismo en el urbanismo, ahora estamos en una época en la que todo es orgánico y, por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con lo impredecible, con lo aleatorio, etcétera, etcétera. Y eso nos obliga a la utilización de nuevas herramientas que estamos buscando. Estamos en ello, no sé el tiempo que tardaremos, sé que cuando se trabaja con suelos nuevos y con temas estadísticos es muy fácil, se aplica una serie de estadísticas a un suelo en el que, una vez construido, se reparte la pulvalía, pero cuando estamos en un suelo consolidado en la que tenemos una realidad compleja, en la que el análisis es muy difícil, más difícil todavía son las soluciones y eso es el problema en el que nos encontramos. La población desciende, no es necesaria la creación de muchos suelos nuevos, todos los municipios prácticamente no se van desarrollando, no van creciendo y sin embargo tienen que trabajar con una realidad existente que es muy difícil de analizar porque es una realidad muy compleja. como veis, en los proyectos que antes la estadística que saqué hay muchísimos proyectos, de hecho aquí están muchos, dedicados precisamente a la rehabilitación de barrios porque es un tema que está encima de la mesa y por mucho plan de vivienda que estamos redactando en la que hemos introducido muchos temas de cooperativa, en la que hemos introducido el espacio urbano y el espacio público como tal dentro de los barrios hemos introducido una serie de cosas, bueno, la financiación estatal y autonómica es la que es, ya hemos visto que incluso invirtiendo como hemos hecho en Andalucía el 100% de la rehabilitación pues sirve para lo que sirve y yo creo que la única opción es contar con los vecinos desde el principio que se involucren, que conozcan el barrio y que tiren y que defienda su barrio ante la ley que nos viene que es una ley de gentrificación directa en la que bueno, llega uno con unos tirantes rojos que es capaz de comprar el barrio entero, ¿no? ¿no? Por detrás ahí había una pregunta o una aportación ¿alguien más? ¿para...? Bueno, yo quería hacer una... bueno, tenía una duda sobre el proyecto que hay presentado en la Universidad de Málaga de Cova y sobre el proyecto de Alcorcón. No sé si es un proyecto teórico y si ya en... hasta qué punto se ha implementado en el barrio y respecto a la toma de decisiones que se han visto a lo largo del proyecto, no sé si no me he enterado muy bien o como lo habéis pasado muy rápido, a lo mejor no habéis podido insistir en ella, de dónde ha partido la toma de decisiones sobre cuál era la mejor solución para cada... para cada posible... posible problema planteado y, bueno, en respuesta a algunas cosas que habéis dicho en el tema de la participación y una cosa que ha dicho Eva, un problema que tienen las ciudades y que tiene el planeamiento bueno, es el tiempo. Bueno, yo por la experiencia de... durante muchos años de haciendo el planeamiento en la provincia de Málaga, al final el planeamiento resulta que siempre llega tarde a todos lados y que intentamos solucionar problemas desde arriba que no... a los que es muy difícil llegar. Una cosa que ha... un comentario que ha dicho Eva, hay en España muchos buenos ejemplos de gestión ciudadana, de que... de intervención en las ciudades del barrio y desde escalas más pequeñas que es más fácil solucionar los problemas siempre... o sea, quizás que es necesario hacer una mirada doble de arriba abajo para solucionar unos problemas más grandes y de abajo arriba en los procesos de intervención en la ciudad a los del planeamiento general, por ejemplo, y así nos vamos a un planeamiento de ordenación regional o territorial a una escala por encima del municipio, desde luego siempre llega tarde. Quizás si nos permitiéramos trabajar en las dos escalas y desde las administraciones públicas por mucho que a lo mejor incluso... Yo la legislación que más conozco a nivel urbanístico es la legislación andaluza que teóricamente es muy garantista del proceso participativo pero garantista solamente desde el punto de vista legal porque la participación siempre llega tarde y cuando los documentos de planeamiento ya están ya están puestos encima de la mesa. Todavía hay muy pocos ejemplos en España y siempre que los hay funcionan donde la toma de decisiones se haya hecho o sea no se hayan tomado decisiones sin hacer una consulta y una participación previa. Quizás uno de los problemas de intervención en las ciudades y de los procesos de regeneración urbana desde los barrios es que quizás las tomas de decisiones no se deberían de poner encima de la mesa sin haber hecho los procesos de participación previamente. Y bueno... ¿Hay alguna pregunta más y ya contestamos todas a la vez? Bueno, pues parece que por alusión me voy a colar y ya contestaré lo primero y ahora lo paso para lo de Alcolcón. En el caso nuestro del proyecto de Málaga sí se han tenido encuentros con los vecinos para saber cuáles eran sus necesidades pero no ha habido tiempo como para tener un seguimiento digamos día a día de los avances del proyecto es decir hemos tenido unas revistas previas y por supuesto de las cosas primeras que se nos planteaban el problema es la accesibilidad y eso lo recogimos el problema de la instalación absolutamente solita no del cableado aéreo que hay sí que el proyecto recoge esas conversaciones que tuvimos con los vecinos hay determinadas acciones como por ejemplo las que cogemos de movilidad que evidentemente no son directamente planteadas por los vecinos no dicen todos porque no nos quitéis todos los coches que tenemos y nos hacéis un parque móvil común para todos no, eso no está pero sí sabemos que hay políticas las políticas y las estrategias dentro del plan de movilidad sostenible de Málaga y dentro de las políticas europeas es la disminución de los vehículos el potenciar el uso del transporte público el potenciar el uso de la bicicleta entonces como eso está ahí y sabemos que va a venir y que está digamos amenazante y porque además es un requerimiento para todos los temas de los objetivos de cumplimiento de los pactos de alcaldes de disminución de emisiones de CO2 y sabemos que va a pasar en las ciudades es decir si somos capaces de generar una plataforma de cooperación entre todos nadie mejor que nosotros va a saber realmente la necesidad de movilidad entonces cogemos el plan de movilidad de Málaga que viene perfectamente estudiado sabemos la pirámide de población que tenemos en el barrio sabemos las necesidades que tiene el barrio de movilidad gracias al plan de movilidad urbana de Málaga los cruzamos los datos y hemos hecho estudios realmente para los desplazamientos que existen en ese barrio el parque móvil que necesitarían esos vecinos para cubrir sus necesidades no nos lo han pedido tan claramente como por ejemplo el tema del ascensor por eso hacíamos esa priorización de atracciones los vecinos que tienen problemas de accesibilidad a las plantas accesibilidad a sus espacios comunes o de subir a sus viviendas es lo primero que te plantean y eso se ha estudiado en el proyecto entonces pues claro que está ahí yo creo que en el tema por ejemplo de movilidad mejor va a solucionar el tema una empresa que se autogestiona como es la cooperativa que una empresa externa de carcel que no deja de hacer un plan de negocio un estudio de mercado o algo así cuando los vecinos y son ellos mismos los que plantean sus necesidades son capaces de autogestionarlo y organizarse esa es un poco la respuesta respecto a lo que es el tema del proyecto de Málaga y a alguien no sé si a lo mejor no te he contestado seguramente fatal pero se lo pasa Susana y que no te conteste el Alcorcón bueno cuento un poco lo de Alcorcón nosotros el modelo de Alcorcón lo hemos trabajado mano a mano y por un lado con la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España que en un momento dado además precisamente en el proceso de relación con nosotros ellos van llegando un poco a entrar en esta idea de que pueden trasladar sus estructuras de producción de vivienda nueva a la producción de rehabilitación incluso llegan a cambiar los estatutos en un momento dado poniendo como fin también las cooperativas de rehabilitación y también mano a mano con el Ayuntamiento que nos asesoró aportando datos y que además con los servicios técnicos se hizo todo el estudio en cuanto a realmente si se podía disponer de esa edificabilidad remanente el objetivo por otro lado que era el siguiente paso era establecer este barrio como prototipo pero realmente proyectarlo a un estudio que se pudiera llevar a todo el corcón identificando los distintos barrios en los que se pudiera plantear acciones replicables y entonces generar una oficina de rehabilitación precisamente ¿qué ha pasado? pues el tema ha sido muy discontinuo nosotros hemos seguido tirando un poco del carro también entendiendo que un asunto fundamental era preparar una herramienta de comunicación de este modelo que tiene una complejidad enorme pero bueno que una vez generado como un modelo cerrado admite volver a empezar realmente botonar buscando no las estrategias principales que nosotros hemos evaluado ahí sino acoplar estrategias que vinieran digamos que una vez recorrido el camino entero y habida cuenta de los proyectos específicos que hemos evaluado pues se entiende que había que empezar a trabajar ya que en el barrio esto no se ha llegado a dar nosotros hemos planificado una segunda etapa que hemos llamado de acciones de involucración en la que pretendíamos tomando como plataforma un colegio que hay en el barrio pues empezar a generar acciones en las que empezáramos a concienciar a las personas sobre todo en ese tema que hemos detectado como de interés común que era trabajar con el ciclo de los residuos entendiendo que en esta idea de empezar ahorrando y revirtiendo los digamos el resultado de sus ahorros al ciclo económico del barrio pues no había por qué trabajar con la idea de capitalización de ahorros energéticos sino al contrario una eficiencia de unos recursos claros que permitieran hacer ver a las personas que con esfuerzos individuales es posible generar comunidad y a partir de esa generación de comunidad poder saltar a problemas de una índole mayor pero ahí estamos de alguna manera lo que hemos aprendido con este tema es lo que ahora estamos tratando sobre todo de trasladar y nos ha pillado el 2015 con todo tipo de elecciones por medio eso es otra cuestión a tener en cuenta en estas cuestiones yo varía varias ideas ya un poco o sea es una chica que hablaba un poco de los tiempos que la participación necesita sus tiempos pero centralmente pensamos en aquellos planes desde que se elaboran hasta que no se llevan a la práctica en el sentido de que efectivamente hay planes que podrían haberse llevado a la práctica que no se llevan realmente algo por los tiempos de la intervención o digamos de la participación o de la aquí y ahora que realmente hay ejemplos y donde realmente esos grupos organizados están actuando aquí y ahora y donde en vez de planes son como guiones que se tienen que ir adaptando guiones un poco de estrategias de regeneración vamos que lógicamente se tienen que ir adaptando el guión porque hace falta una planificación pero adaptable a esas realidades que efectivamente son imprevisibles y donde aquí la administración pública efectivamente yo creo que tiene un papel un poco de acompañar esos procesos y de flexibilizar la normativa y yo creo que una de las clases es que los tenen a pie de calle a pie de barrio o sea que realmente no esté centralizado no esté entre las ciudades sino que realmente haya un técnico de barrio que conozca los problemas del barrio por lo tanto ese urbanismo lento puede ser muy eficaz si realmente pensamos realmente en los tiempos reales de los procesos urbanos luego hace poco estuve en el cabañal me invitaron a unas jornadas y claro en cierto momento dice uno al público es que claro es que regenerar que tiene un problema que la realidad del cabañal es muy compleja que la quieren regenerar le dice es que claro es que regenerar supone aumentar el valor y claro por un lado queremos regenerar pero a ver de qué manera esto no se termina siendo ¿sabes? venta o sea que suban los precios a saco y tal porque efectivamente regenerando lo físico no estamos regenerando el barrio entonces lo complejo es regenerar de forma integral y desde luego lo social tiene un papel importante y no sabemos hacerlo o sea luego la última tiempo por ejemplo nosotros en Camas estamos dándole vueltas a que efectivamente los procesos se están generando desde abajo o imaginaros que en Camas no se estaba generando desde abajo de hecho la técnica municipal nos decía aquí no se puede decir la palabra cooperativa porque la gente se echa a correr porque ha habido cooperativas fallidas y que en el fondo eran falsas cooperativas lo que tú quieras pero realmente la gente se echa a correr porque la gente ha puesto dinero y lo ha perdido entonces realmente nosotros estábamos dándole vueltas porque realmente por ejemplo en Camas hay el cismo de colectividad porque todavía la hay aunque se ha desmontado mucho pero todavía realmente haciendo ese trabajo de digamos de talleres desde había una serie de sesiones donde los abuelos hablaban de su pasado y tal porque realmente tienen un pasado autoconstructor muy fuerte un pasado agrícola que todavía de alguna manera tiene esa relación con la tierra y donde hay un asociacionismo determinado y que realmente si el día de mañana quisiéramos trabajar en este caso hay atisbo de colectividad desde donde empezar a trabajar y realmente si queremos generar o incorporar la autoconstrucción a la implicación en los procesos de mejora donde el trueque puede ser posible y tal pues es que hay mucha gente luego cuánta gente del mundo de la construcción está en paro realmente la gente se presta cosas la gente se comparte cosas realmente empezar a trabajar un poco desde ahí y no desde conceptos súper complejos de que posiblemente podríamos llegar a una cooperativa pero si tú empiezas a llegar a un sitio y decir vamos a montar una cooperativa pues la gente se sale a cobrar y efectivamente solo colectivos con mucha afinidad política ideológica posiblemente se metieran ahí pero realmente construir realmente que compartimos en los pueblos se comparte mucho porque no empezar a trabajar un poco desde ahí para fortalecer esos lazos por eso por eso hablaba yo antes de lo concreto porque lo concreto realmente no es tan negativo o sea no es tan negro bueno pues muchas gracias y para ya acabar yo voy a decir varias ideas que que ha seguido cogiendo seguro que se me escapan algunas que otras pero que me han parecido muy interesantes desde lo que lo que se ha comentado en la mesa que nos encontramos justamente en un momento en el cual es fundamental los motores de cambio que debe ser distinto de los que estábamos trabajando los tradicionales en los cuales tanto la administración esté realmente involucrada lo que nos contaba Carolina es necesaria dinero hay habrá que ser más eficaz en su administración y en su reparto y en el uso que haga de ellos también involucran estos motores distintos a los barrios como piezas fundamentales de cambio como hablaba Eva de lo concreto de lo real de lo que esté pasando en la cotidianidad de la gente y de los ciudadanos de la calle y por supuesto los técnicos investigadores para ser conscientes de que también tenemos que formar parte de este motor de cambio de lo tradicional partido también del optismo de Rafael diciendo que tenemos que sacar de los cajones los proyectos no realmente yo creo que es algo no sé si lo he dicho claramente pero por lo menos venía con esa idea presentar aquí el proyecto justamente es eso es sacarlo de un cajón es decir vamos a ver vamos a intentar contactar con gente que esté trabajando en la misma línea y por eso todavía me hace más ilusión decir vamos a compartirlo con todos vamos a ponerlo en la mesa pero que diga Eva a mí me surge que no hay un montón de ideas de llevar a cabo y digo pues venga vamos a ponernos porque es verdad que a veces uno se queda en cerrar en un momento determinado en una exposición de resultados con mucha ilusión pero también necesitas esos motores que activen esos procesos y que todo lo que veamos como ha comentado Juan Manuel nuestro director de proyectos todo lo que esté ahí colgado todo lo que surja en ideas todas esas sinergias que veamos en los proyectos de otros intentar contactar con ellos intentar reactivar el proceso y realmente llevarlo a cabo para que realmente exista esa transferencia de conocimiento que tanto nos gusta decir en la universidad pero que es compleja o sea no se da en todos los casos y todo lo que debería de darse que es decir todo este conocimiento que generamos todo este estudio práctico en realidad muy concreta como realmente las transferimos a la sociedad y hacemos que esos ciudadanos y esos habitantes de los barrios realmente puedan disfrutar de ellas o no por lo menos que obtengan esa información y que libremente sean capaces de elegir si es el modelo que quieran de autogestión de sus barriadas parece también que lo de la superación de la ley de las 3R aquí tenemos una crítica que tendríamos que a lo mejor seguir extendiendo que no sea meramente ese instrumento casi como de inversión y que si hay alguna posibilidad de superarla o de completarla o algo pues tendríamos que trabajar en eso porque parece que ha sido como la base tiene dos años apenas salió en mayo de 2013 y en dos años si ya la vemos casi supera incluso que no tiene ningún sentido a ver qué aportación podemos dar desde nuestra experiencia y nuestra práctica para que eso realmente sean políticas efectivas de regeneración y rehabilitación de barrios y algo que también me gusta mucho que ha dicho Ricardo que es trabajar en la corresponsabilidad que es fundamental desde todos los ámbitos todos somos corresponsables de lo que está pasando y desde cada uno de nuestros ámbitos trabajar justamente en eso en que sea posible mejorar la habitabilidad de las ciudades desde nuestra propia corresponsabilidad de nuestra propia actuación dentro de ellas así que muchas gracias a todos a los participantes a los asistentes y nada seguimos vamos a comer algo y seguimos por la tarde gracias aplausos 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 aplausos